Ciudad de México, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel tuvo la oportunidad de estar junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores celebrada este martes. En lo que fue la primera reunión oficial de Andrés Manuel López Obrador en el gremio de gobernantes estatales, el mandatario Ordaz Coppel aprovechó y se tomó una selfie con el nuevo presidente de la República Mexicana. Se trata de la primera reunión oficial entre el gremio de mandatarios estatales y López Obrador tras su investidura presidencial. La reunión, en Palacio Nacional, ocurre tras diferencias públicas entre gobernadores de oposición y el presidente por la creación de los superdelegados y de la Guardia Nacional. López Obrador y sus colaboradores han insistido en que el gobierno federal respetará la autonomía de los mandatarios y que recibirán, sin sesgos, participaciones federales. Punto. En unos minutos más información.